Los Pandora Papers destaparon la olla de evasión fiscal a nivel mundial. Desde presidentes hasta famosos cantantes, resultaron vinculados. Actualmente existe un decreto que establece alrededor de 30 países que son paraísos fiscales. Entre esos se encuentran algunas islas del Caribe. Islas del Caribe como Bahamas, Trinidad y Tobago y Qatar en Medio Oriente. Por eso, si usted tiene activos sin deportar o deudas inexistentes, evítese incluso ir a prisión. Las personas que omitan activos en su declaración de renta o los declaren por un menor valor, por un valor equivalente a aproximadamente 4.500 millones, pueden ir a la cárcel. Además, la DIAN podría imponer sanciones aproximadas al mismo valor de sus activos. El Impuesto a Normalización Tributal es una oportunidad en la que las personas, los contribuyentes pueden regularizar su situación respecto a los activos omitidos, tanto en Colombia y en el exterior. Y pagando este impuesto, automáticamente le realizarán un borrón y cuenta nueva para que sus estados financieros no queden manchados por la omisión anterior. El borrón significa precisamente que las personas que se sometan a este impuesto no se van a ver sometidos a las sanciones cuantiosas por omisión de activos. Por eso, si usted no quiere ir a la cárcel o aparecer en la escandalosa telaraña de los Colombia Papers, sea legal. Que esta va a ser la última oportunidad en que el gobierno y el Congreso van a aprobar una reforma con una normalización. Otro de los puntos a favor de esta normativa es que los beneficiados podrán pagar el 50% del impuesto de normalización tributaria en noviembre del presente año y el otro 50% en febrero del 2022. Desde Bogotá, informó Liz Castrelló.